La Asociación Nacional por Colombia continúa llevando el proyecto Cocina por Colombia que promueve el consumo de la carne de cerdo. Poderles llevar a muchas más personas y poderles contar todas esas bondades precisamente para que puedan tener como esa certeza y esa seguridad de consumir carne de cerdo y al ser conocedores puedan llegar a más hogares y a más gente, esa es la idea y por eso estamos como en tanta campaña, por eso hacemos este tipo de giras para que ustedes que realmente son la voz puedan ayudarnos a llevarlo a más personas y puedan aprovechar esta gran proteína. Este proyecto nacional pretende acabar con varios mitos que se han forjado sobre el consumo de la carne de cerdo. Desde la granja hasta la mesa nos asegura una inocuidad del producto, eso quiere decir que la persona que va a consumir esa carne tecnificada la puede consumir hasta cruda, entonces no hay ningún riesgo de contraer nada porque está completamente inocua. Ese es uno de los mitos. Así que les recomiendo consumir carne de cerdo tres cuartos que es súper jugosa e ideal. El otro mito es que es una carne muy grasosa que solo la puede consumir en una ocasión especial y ahí quiero aclarar que la carne de cerdo en un estudio que hicimos y en un comparativo de las tres proteínas más consumidas acá en Colombia es la que tiene menos colesterol y menos grasa. ¿Qué quiere decir? Que puede consumir todos los días carne de cerdo, siempre y cuando no la hagan una fritura o la sumerja en aceite y otra cosa importante es que no coma cortes que no son no magros como tocinos todos los días. Estos cortes dependiendo de, digamos, de las consideraciones médicas que yo tenga la puedo consumir una o dos veces a la semana. Estos encuentros ayudan a generar conocimiento innovador en la preparación de la carne de cerdo. Estamos en esa tarea, todo el estilo que tenemos aquí en la cocina, podría decirse que es un estilo libre. Nosotros nos basamos mucho en la propuesta y en la oferta local, en lo que hay materia prima, sea mariscos, pescados, en este caso la carne de cerdo y la trabajamos con técnicas francesas, con técnicas de Asia, con técnicas africanas. Esto nos da un matiz de sabores bastante amplio, entonces nos permite crear diferentes preparaciones que la gente puede venir aquí a consumir y a degustar, que van más allá del frito, van más allá del sacocho de espinazo, que van más allá del hornado. Las personas que deseen conocer más sobre el consumo y preparación de la carne de cerdo pueden encontrar recetas y respuestas a sus dudas ingresando a la página web de PorColombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!